Yo quiero una cena que me quiera y me sepa valorar Que cuando las veces le hagan su mirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más, más Yo quiero una cena que me quiera y me sepa valorar Que cuando las veces le hagan su mirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más, más Así no le voy a dar Cada castiga, azota y dale hasta abajo No quiero guilla, era, ma y come, se relajo Tranquila, preciosa Que luego de esto nos iremos de aquí para hablar de otra cosa Castiga, azota y dale hasta abajo No quiero guilla, era, ma y come, se relajo Tranquila, preciosa Que luego de esto nos iremos de aquí para hablar de otra cosa Yo quiero una nena que me quiera y me sepa valorar Que cuando las veces le hagan suspirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más, más Yo quiero una nena que me quiera y me sepa valorar Que cuando las veces le hagan suspirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más, más Yo le voy a dar a la nena Que su cuerpo me entregue, que a mí se me pegue Y que baile mi bebé Yo quiero una nena que sea peligrosa Que no tenga miedo y que vaya a toa Yo quiero una nena que sea buena y la mala No le importa el dinero y no sea interesada Yo quiero una nena que se sorprenda al instante Cuando escuchen a Jenny y Eddie y los llamantes Yo le voy a dar más perrejos No quiero guilla, era Mike, con ese relato Castiga, me azota, me dame hasta abajo Castiga, azota y dale hasta abajo Yo le voy a dar más perrejos No quiero guilla, era Mike, con ese relato Castiga, me azota, me dame hasta abajo Castiga, azota y dale hasta abajo Yo quiero una nena que me quiera y me sepa valorar Que cuando la ves se le hagan suspirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más Yo le voy a dar una nena que me quiera y me sepa valorar Que cuando la ves se le hagan suspirar Y cuando entregue su cuerpo me pida más Y cuando entregue su cuerpo me pida más Yo le voy a dar Yo 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 Gracias.